¡Muchas gracias! De que paso a paso ya, pues nos vamos, ahora sí, pues Yedra ya tiene su nombre, Flamel también ahí vamos, yo también, y pues ya está muy padre que ya la gente te reconozca quien seas. Y sobre todo que estamos prácticamente a 72 horas de que toda esta familia llamada Lucha Libre AAA viva ese gran festejo de 30 años. Exactamente, pues fueron 30 años, ¿no? La verdad no se dice fácil, pero la verdad creo que ha sido de mucho trabajo y la verdad tengo 5 años ya de pertenencia a esta gran familia y pues muy contenta de estar en esta triple. Una familia que indudablemente ha caído de maravilla a tu persona. Exactamente, te digo, o sea, he estado, pues ahora sí en las mejores empresas, en las mejores independientes, a nivel nacional, hoy después estamos trabajando aquí en Estados Unidos, nos está yendo ahora sí literal de maravilla. Y pues ahorita, pues estamos, este, haciendo nuestro, ahora sí nuestro nombrecito aquí en triple A con las dos. Oye, pues como siempre agradecer muchísimo tu tiempo, tus palabras, que continúen los éxitos. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video